¿Queréis conocer uno de los mejores tratamientos de electroterapia que se puede hacer para mitigar el dolor de una ciática? Pues quédate en el vídeo porque te lo cuento ahora mismo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar y estoy esforzándome a tope en traeros los mejores vídeos de tratamientos para solventar los problemas de ciática porque es un problema muy común en el que me preguntéis mucho en el canal. Entonces bueno os voy a poner en materia, vamos a definir una ciática muy rápidamente. Una ciática cuando nos viene un paciente a la consulta con simplemente levantamos la pierna recta llegamos hasta aquí le flexionamos un poquito el pie y le da un dolor en la nalga por detrás del isquio y hasta el gemelo. Pongamos que haciendo este test de la SEC tenemos un punto de dolor en la nalga, un punto de dolor en el isquio tibial y un punto de dolor en la pantorrilla o en el gemelo. Vamos a dibujar el problemita un segundo, vamos a ponernos de lado. Eso es, perfecto, bien. Y como siempre os digo chicos, esto lo habréis visto varias veces si ya sois seguidores, si es la primera vez que estás en este canal, pues literalmente lo vais a ver. Nos vamos a la lámina, las sacroiliacas, este es el sacro, pongamos que es el sacro, esto es el 5, ¿de acuerdo? Con sus vertebritas y el problema discal, pues siempre nos viene de ese núcleo pulposo que ha migrado y que se ha extruido y que está haciendo un problema frente al nervio que pasa por aquí y baja por la pierna, por aquí, 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 dando dolor en esta zona, esta zona, la zona de la nalguita, ¿de acuerdo? Y irradiándonos un poquito también el dolor por la zona sacrileaca. Entonces el problema se produce ahí. Ya definido este problema y cómo viaja y los puntos de tratamiento que vamos a hacer, les he preguntado a nuestros compañeros de Helios. Oye chicos, ¿qué máquina tenéis para tratar una ciática? Algo especial, mandarme algo que merezca la pena. Y me han mandado una máquina de electroterapia impresionante que os enseño en qué consiste ahora mismo. ¿Qué es la estimulación magnética periférica y cómo funciona? La estimulación magnética periférica Magrex es una tecnología basada en campos magnéticos pulsados de alta intensidad que induce a una corriente eléctrica al interior del cuerpo. Con ello conseguimos estimular distintos tejidos, hueso, músculo, nervios. Es capaz de mejorar la función celular así como la muscular y producirá una vasodilatación y un aumento del trofismo allí donde se aplique. ¿Qué ventajas tiene Magrex? Presenta un diseño de larga durabilidad, compacto, elegante, robusto, duradero y sencillo de utilizar. Gracias a su diseño, Magrex nos permite la estimulación de estructuras profundas hasta 10 centímetros, a las que no se puede llegar si no es de una manera invasiva. Es la máquina más potente del mercado, llega hasta los 7,5 teslas o la friolera de 75.000 gauss. Además, cuenta con una refrigeración líquida que le permite trabajar a alta intensidad sin interrupciones. ¿Qué efectos y beneficios tiene? Pues un gran poder de analgesia tanto en procesos agudos como en crónicos. Además, podemos ayudar a curar antes las fracturas o estimular la consolidación ósea, edemas, fisuras, fracturas. El campo electromagnético de alta intensidad mejora la circulación sanguínea en el área afectada y ayuda a la formación del callo vascular y del cartílago. ¿Qué somos capaces de tratar con la estimulación magnética? Mejora la movilidad articular, ya que reduce el dolor. Reduce la espasticidad muscular. Tonificación y potenciación muscular. La interacción del campo electromagnético dentro del tejido neuromuscular provoca la despolarización nerviosa y las contracciones musculares. Tratamiento de los síntomas de la incontinencia urinaria, prostatitis y lesiones del nervio pudendo. Trastornos músculosqueléticos, artritis degenerativa, artritis reumatoide, dolor muscular, contracturas cervicales y lumbares, así como el fortalecimiento de los músculos estabilizadores. Por último, trastornos como el que vamos a ver hoy, nerviosos, lesiones en los nervios periféricos como la ciática y neuralgias. Bien chicos, ya estamos aquí, ya os he presentado que es la MACREX, gracias a Helios por dejárnoslo. Bueno, muchos estudios certifican que el paso de la corriente eléctrica aplicada correctamente en una lesión modifica el umbral del dolor. ¿Qué quiere decir? Que los mecanorreceptores del dolor cambian. Al cambiar esa sensación de sentir el dolor, directamente pasamos a dejar de tener dolor. Otra de las cosas que buscamos con la electroterapia es el bloqueo antidrómico. Básicamente los nervios periféricos tienen un caudal de información eléctrica o dolorosa y lo que vamos a hacer es bloquearlo. Si tú bloqueas esa señal, bloqueas el dolor. Sabiendo que es MACREX y lo que puede conseguir en nuestro organismo, básicamente vamos a definir las zonas a tratamiento. ¿De acuerdo? Tenemos un dolor que se nos viene a la nalguita. Este va a ser nuestro primer tratamiento. Otro dolor que se nos viene en la zona del isquiotibial. Por aquí migra todo el dolor de la ciática. Y otro dolor que se nos pone a la altura del gemelo. Así que estos tres puntos son los que vamos a tratar. Ahora os voy a definir las fases. Venga chicos, programamos la máquina y empezamos a trabajar los puntos que os he dicho. Vamos a trabajar esa inflamación y para ello vamos a seleccionar siempre una intensidad en la que el paciente esté cómodo. No puede dolerle la electroterapia que duela. Tiene que ser muy controlada y haciéndolo de una manera que yo os diría que no duela. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a poner en una intensidad que creemos que va a tolerar el paciente y vamos a hacer diferentes puntos y ciclos. Vamos a ello. Vale chicos, empezamos con la primera secuencia de tratamiento que he preparado. Vamos a hacer una secuencia aquí, otra aquí y otra aquí. Cuando tenemos este manípulo que veis que viene con un brazo, se suele dejar 20 minutos, 25 minutos en una zona para trabajar. Como yo tengo un problema discopático, un problema de una hernia que está haciendo una ciática, quiero tratar justamente el problema donde le da primera irradiación, segunda irradiación, tercera irradiación. Para eso voy a trabajar con el manípulo en la mano. Voy a trabajar 4 minutos, 4 minutos, 8 y 8, que sería la mejor manera de decirle a ese nervio periférico, deja de dar la paliza, deja de dar dolor, básicamente de esas ciáticas. Entonces vamos a ello. Bueno, vamos a ello chicos, voy a coger el manípulo para que sea más dinámico el vídeo, ¿vale? Entonces ya hemos puesto la intensidad que pensamos a la que tenemos que trabajar y mirad chicos, simplemente acercándolo, cómo conseguimos esa contracción. Vamos a hacer 2, 3, 4 ciclos, 2, 3, 4 ciclos, no vamos a estar 8 minutos. Veis cómo transmite la energía al electroimán, cómo explota y hace la electricidad y toca el nervio. Entonces estamos ya durmiendo, haciendo esa energía que va a hacer que se duerma el nervio. Primer punto, 4 minutos, segundo punto, nos vamos a la nalguita, donde nos está dando irradiación. Ahí lo tenemos, 7,5 Tesla, 75.000 Gauss, una intensidad bestial, nunca visto antes en el mercado. También hay que entender lo siguiente, tiene un sistema de refrigeración patentado por agua que es una verdadera maravilla y no tiene interrupciones. Al generar mucha energía, muchas máquinas se calientan y se caen. Pues esta puede trabajar durante todo el tiempo que tú quieras, que no se cae nunca. Después de trabajar 4 minutos y 4 minutos, vamos a pasar a la siguiente fase. Impresionante, no tener que tocar al paciente. Tú puedes tener a un paciente totalmente vestido, sin tocarle y estar generando la corriente, la electricidad que le va a quitar el dolor de la asiática. Una auténtica pasada. Seguimos con el siguiente punto. Segunda y tercera fase. Intensidad, tolerancia del paciente. No podemos generar una contracción del músculo que le rompamos por la mitad ni tener dolor, ¿de acuerdo? Es muy importante. Tratamiento de la zona poplitea, que es una zona pues un poco como DIN, ¿de acuerdo? Porque ya los nervios divergen tanto anterior, posterior como laterales en la pierna y nos va a venir muy bien para quitar toda la irradiación en la zona poplitea y en la zona del sural. Segunda y tercera fase. Mirar chicos, trabaja hasta 10 centímetros de profundidad. Ninguna máquina hace esto en el mercado. Tendrías que ir a hacer una neuromodulación con agujas. No es invasivo. Esto es una maravilla. Poder trabajar a más de 7 o 8 centímetros, que solo una aguja te daría esa capacidad mediante esta máquina. Fijaros qué contracción, como le estamos diciendo ahí a todo lo que es el nervio ciático del popliteo, que le dé caña. Vamos al gemelo. Sería la tercera fase. 8 minutos y 8 minutos. Después de una sesión de estas, los pacientes se levantan como diciendo tengo la pierna dormida. No siento nada. Gente que te viene vendida a la clínica, que no puede dormir de la ciáteca que tiene. Esto es una auténtica maravilla. 8 minutos, 8 minutos, 4 a la salida, donde tenemos el problema, otros 4 a nivel de lo que es la lámina sacra, donde te esté doliendo, ¿de acuerdo? Otra, que tenemos aquí, ciático popliteo, que es una zona donde se divergen los caminos. Y otra nexual, ¿por qué? Porque le duele hasta aquí. Si le doliese en el pie, pues nos iríamos a tratar también el pie. Esas serían las cuatro fases de tratamiento. Chicos, recomendaciones generales que ya hemos terminado la parte de la electroterapia. Tenemos que hacer un buen diagnóstico. Mucha gente viene a clínica, tengo una ciática, tengo tal, y no se han diagnosticado. Hay que hacer un buen diagnóstico. Número de sesiones con este aparato Magrex. Yo creo que 2-3 es lo más acertado. Porque la gente me viene doblada a la clínica y en cuanto le das 2-3 tratamientos a la semana, la gente deja de tener ese dolor de ciática. Puede empezar a dormir, puede empezar a vivir un poco. ¿Más recomendaciones generales? Como es lógico, hay que complementarlo con ejercicio terapéutico y técnicas manuales, fomentando la movilidad, el estiramiento y la tonificación de lo que es toda la faja lumbopélvica. Muchas gracias a Helios por dejarnos este pedazo equipo de electroterapia Magrex. Si tenéis vosotros curiosidad por conocer los datos más técnicos o queréis adquirir uno, os dejo en la descripción del vídeo un enlace donde os llevará a hablar con los chicos de Helios. Y llegando al final, os tenía que comentar que ya podéis apoyar el canal directamente. Os podéis hacer miembros, que apoyaréis directamente al canal y podréis disfrutar de ventajas y vídeos en exclusiva. Pues esto ha sido todo por hoy chicos. Darle un like, que dicen que va mejor que un relajante muscular. Suscribiros, activar la campanita, dejarnos un comentario. ¡Ojo! Solo contestamos a suscriptores visibles porque llegan cientos de mensajes. Como siempre os diré una y un millón de veces más, hasta la curación y más allá. ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós!